Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras después de más de un año y medio. Cremas y blanquiazules se medirán este miércoles 18 de agosto desde las 7 y 30 pm en el Estadio Nacional. El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima lo podrás ver a través de Gol Perú de Movistar TV. Los cremas llegan al choque con los íntimos tras igualar 1 a 1 ante Ayacucho FC por la sexta jornada de la fase 2, mientras que Alianza Lima llega como líder de la fase 2 tras derrotar por la mínima diferencia a Deportivo Municipal. La última vez que Universitario y Alianza Lima se enfrentaron fue el 8 de marzo del 2020 en el Estadio Monumental, aquella vez Corzo y Dos Santos le dieron el triunfo por 2 a 0 a la U. El técnico blanquiazul Carlos Bustos repetiría la oncena que paró ante Municipal, Campos, Portales, Miguez, Vilches, Mora, Concha, Benítez, Bayón, Lagos, Barcos y Aldair Rodríguez. Mientras que Universitario tendrá el regreso de Federico Alonso a la defensa, que alineará con 5 atrás, integrada con Velarde, Quina, Corzo y Nelson Cabanillas. Otra de las novedades en la pizarra de comiso será la inclusión de Barreto por Rafael Guarderas, en tanto Novik, Quintero y Valera son inamovibles en el sistema. ¡Gracias!